A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día me perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor del otro Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Que a mí me sucedió Pero que fuera mi estrella Y a pesar de todo No me arrepiento Y si no Pregúntale a Kevin Pregúntale a Kevin Pregúntale a Kevin Pregúntale a Kevin Que me diste cariño A pesar de todo Vivimos un romance tan lindo A pesar de todo A pesar de todo Tú sabes Vista Jareco A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo